qué tal amigos del facebook amigos del youtube quiero mandar un saludo para todos los que están aquí al pendiente de esta transmisión en facebook y también en youtube también estamos está este vídeo es para todos aquellos que leyeron la publicación de ayer en mi muro de david castro les dije que el miércoles o sea hoy miércoles subiría un vídeo aquí a la página de flacolín tv y no lo contamos pero también va a subir a mi canal de youtube la colincha así que también están saliendo en flacolín show en youtube para que lo busquen si tienes un producto o un servicio que no sean crepas porque porque yo les recomiendo las crepas de mi amigo de don crepas ubicado en la agua del carpintero que no sea tampoco de renta de todos los mecánicos porque porque yo les voy a recomendar a mis amigos de toro loco allá en atlanta georgia renta de toros mecánicos inflables con mi amigo de toro loco allá en atlanta georgia tacos de trompo les voy a recomendar taquería 20 de noviembre con sus dos sucursales en el boulevard adolfo lópez mateos en la colonia jardín 20 de noviembre esquina con calle 6 esa es una sucursal en ciudad madero la otra está en altamira en la central food park ahí también cuenta con lo que son los ricos tacos de trompo fajita este chuleta papas asadas riquísimos escena en tacos de trompo taquería 20 de noviembre los auténticos y bueno también les decía que no tacos de cochinita porque porque yo les recomiendo betaco el sabor nos distinguen con sus dos sucursales también en la calle brasil 1204 en la colina láser o cardenas en ciudad madero y la otra en la plaza laguna en lo que es el boulevard perimetral ahí está una nueva sucursal bueno ya tiene como 45 meses y está elaborando en lo que es nuestro amigo de betaco en esa sucursal y también decía que no sonido porque yo les recomiendo sonido jb le disco y nuestros amigos de sonido enigma que son los que realmente nos apoyan en nuestros eventos al igual que los amigos de galletas gran día riquísimas galletas de la granola también está riquísima lo puedes este conseguir la granola en los arteles en cualquier artel y ahí consigues la granola la guapilla tampoco la puedes conseguir en los subodegas así que por eso decía todo lo que quieras menos eso o algo sexoso en los sexos no voy a anunciar nada pero todo lo anterior porque pues son patrocinadores que ya nos han apoyado o nos están apoyando en lo que estamos haciendo así que por eso pusimos esa restricción fuera de esto ahora sí ahí va los que pusieron su negocio en el área de comentar nos vamos primero con tortas y gorditas las sabrosas que están bien ricas las tortas de lavar de las que las gorditas están bien ricas donde están ubicadas estas gorditas y estas tortas ubican el crucero que está que te da rumbo a lo que es la chacas ya ves que está el límite de tampico y madero bueno hay un crocum firca es una cosa así al lado ahí están nuestros amigos de tortas y gorditas las sabrosas también les voy a recomendar a mi amigo donaldo maya que él cuenta con lo que es un concepto musical con pistas pistas teclado y voz para cualquier tipo de evento social lo puedes contactar al 833-388-9875 hasta el momento y voy a ir mencionando más te pido de favor que compartas esta publicación este en los grupos si quieres para que este pues todos se den cuenta del negocio y ponle si quieres el en el minuto en el que menciono tu negocio para que pues la adelante si quieres o si no pues chútatelo todo para esperar en qué momento digo tu negocio de los que pusieron la actividad de ayer que fue en mi muro de David Castro a las 3 16 hice la publicación y la pueden checar ya si este no alcanzaste pues en otra publicación con toda confianza lo voy a decir pero hoy esta es la promoción y si después quieres anunciarte con nosotros mándame un inbox y tengo precios accesibles de publicidad también quiero recomendarles fisioterapia y rehabilitación física a ver dejan abrir el flyer de información que me mandaron cuentan con servicios de lo que es contracturas musculares lesiones de cuello hombro rodilla cadera y deportivas paralisis facial masaje relajante masaje descontructurante túnel del carpo estimulación temprana desgarros musculares esginges y fracturas este ellos se encuentran ubicados en la calle reforma en el 802 calle reforma 802 a colonia tampico alta mira puedes agregarlos a facebook para que te amplíen más de información y chicas todo lo que hacen nuestros amigos de fisioterapia y rehabilitación física búscalos como pro guión avance fisioterapia y rehabilitación así los puedes encontrar o previa cita al 833 366 56 34 también una de las mejores barbaridades este de la zona para mi punto son clavo barber búscalo como clavito carrión gonzález así aparte que te vas a divertir con sus este publicaciones ahí puedes ampliar la información para que te hagan un corte chidillo mi amigo clavito carrión gonzález así búsquelo clavito barber también servicio de fotografía y vídeo capturar eventos gloria blanco este así búsquenla gloria blanco y tienen lo que es el servicio de fotografía vídeo nuestro amigo césar césar lomas te recomienda botanas arre riquísimas sabrosas las botanas a red para que te la llevan a tu tienda este acto tiene chiquitita tu tienda para grandota a tu tienda de autoservicio pides botanas arre o igual de tu surtido personal búscalo en facebook como c e s c lomas si no pues váyanse a david castro ahí viene el el de este el spot para que les amplíe un poquito más la información tatuajes también tatuaje artístico búsquenlo como fer olivares tatu artis así búsquenlo fer olivares tatu artis para tatuajes acá chidos también les recomiendo mesas sillas manteles mesas de cristal mantenería salas launch periqueras fotografía y vídeo con j bl disco la parte del sonido ya tiene también esos servicios búsquenlo al 8 3 3 1 56 0 0 82 también de los mejores promociones de autos con nissan madero con su proveedora naye sánchez comunicarse al 8 3 3 2 0 8 91 61 también les recomiendo pescados y mariscos el guaguache rojas así así como se escucha el guaguache rojas están ubicados en haciendas altamira este bueno imagino que todo el mundo entras a las haciendas y preguntas por el guaguache rojas y ya te dicen pero si no en facebook está como arancín rojas así lo pueden encontrar también les recomiendo a fotografía y vídeo isidro mendoza no me puso datos solamente así puso fotografía y vídeo isidro mendoza este venta de piñatas y creaciones piñas atachido para piñatas creaciones al 8 3 3 1 68 30 24 venta de piñatas y creaciones piñas también les recomiendo que esos esmeraldas le ofrece venta de queso molido de un kilogramo 500 gramos asadero requesión crema chorizo carne enchilada masa para bocol y costilla de puerco con esmeralda calderón calderón y lo este lo puedes encontrar vía whatsapp 8 3 3 4 62 99 14 si alguno de los este servicios o productos te interesa cuando diga el teléfono puedes irlo un poco a poquito reproduciendo para que pues te amplíe la la información también les recomiendo moños yegis para las princesas de la casa moños jegis así se pronuncia moños jegis g e g i s también les recomiendo aquí que dice con el lejón es una asociación civil con el ejemplo hace ahí está se les recomiendo también otro amigo de video filmaciones producciones de comerciales spot publicitarios vídeos musicales vídeos sesiones y fotografía publicitaria publicidad en general con mi amigo alba films ahí está y ahorita que se acerca lo que es el mes de octubre bueno ya estamos en el mes de octubre pero ya se acerca lo que es el halloween renta de disfraces bueno disfraces y accesorios en existencia para toda la familia estamos ubicados en plaza cristal a un lado de farmacias similares les atendemos de 11 de la mañana 9 de la noche y cuentan a si mencionan este anuncio les regalan una pintura un botecito de sangre artificial o lácteos en la compra de su disfraz ahí estaba tu cada drum fest o grupo corazón orteño ándele ahí está la recomendación también mantenimiento y reparaciones castillos al servicio de tu motor teléfono ocho tres tres cuatro treinta y cinco setenta y nueve cuarenta y siete a también otra recomendación ricos tamales de puerco y pollo el sas culebra con el boom búsquelo como el hiberto cruz aleta o al ocho tres tres ocho treinta y tres uno sesenta y nueve cuarenta veintiocho también les recomiendo a mi amigo tecladista para cualquier tipo de evento alexander el chico maravilla al ocho tres tres cuatro setenta y cinco ochenta y cuatro dieciséis también las recomendaciones para arcadia old school el mejor lugar de videojuegos en tampico así como lo escucha arcadia old school saludos para jose turrubiates que me quiso alburear pero no no caí saludos también para mucho rodríguez que recomienda creer que estaba el que usted no sé cómo se pronuncia persona también se te ofrece una extensa variedad de servicios de impresión impresión digital tarjetas de prestación flyer invitaciones contacta las 833 439 1529 y hoy también estudia y ya les provee troll elotes y el otis y snacks elo está ubicado hay en fraccionamiento canario tuvo oportunidad de hacerles una transmisión ellos ya ya este contactaron mis mis servicios y este nos fue bien a los dos y y hoy vuelvo a recomendárselos troles y elotes y snacks elo están a partir de las seis de la tarde de martes a domingo ahí en el fraccionamiento de los canarios en altamira también recomendamos eventos gamsha renta de sillas y mesas manteles inflables diferentes tamaños juego de básquetbol con marcador digital rockoli mesas contamos con paquetes de halloween búsquenos como eventos gamsha ponen aquí el teléfono se los digo rápidamente el teléfono de contacto es 833 430 92 29 veo así porque lo pusieron al revés la imagen ricos y deliciosos pasteles caseros el árbol de todo tipo y de todo tamaño pueden pedir cotización al 833 106 87 73 ellos me hicieron el pastel en mi aniversario de flacolín en la laguna del carpintero ricos y deliciosos pasteles caseros el árbol repetimos el teléfono 833 106 77 nos 106 87 73 también están nuestros amigos de multiservicios saúl rubio y luego unas invitaciones y publicidad digital le pueden comunicarse al 834 104 22 67 novedades accesorios gary aquí me ponen toda la información de novedades accesorios gary también me pusieron al revés la tarjeta soporte para celular fundas para estudiar cargadores de todo tipo adaptadores audífonos y están ubicados frente a la alberca de puertas coloradas en la avenida las torres ándele ahí está los mariscos que promocionan negocio no lo pusieron nuestra amiga marlenta no lo puso pero bueno ahí están todos cumplí vamos a hacer otro vídeo así si tú quieres que grabemos un vídeo especialmente para tu negocio tenemos esto fue cortes y esto no se lo va a cobrar a nadie pero si tú quieres que anuncié tu negocio mándame un inbox aquí a flacolín tv o márcame directamente al 833 149 16 62 y te digo cómo puedes anunciarte en este espacio de flacolín tv flacolín choque en mi página youtube y guajolotes de altamira tenemos precios accesibles desde 100 pesitos en adelante así que comunícate y te armamos tu presupuesto hasta campañas publicitarias de todo precio saludos a todos y bye bye